Martín, ya con este negocio inaugurado y ya con todo lo que ofrecen desde el TUCU para Río Tercero y toda la zona. Así es, por fin se dio, ya hace mucho tiempo que queríamos poner uno, un local y por suerte hoy tenemos la felicidad y todas las ganas de poder iniciar con este proyecto. ¿Cómo nació la idea, cómo surge esto de juntar todas estas cuestiones muy argentinas, el mate, las tablas, el asado, la parrilla? Mira, ya hace tiempo con mi mamá que venimos con este emprendimiento, como contábamos en la nota anterior y decidimos por temas de espacio, por temas de comodidad y también para poder llegar al público, poder unir los dos emprendimientos y poder mostrarnos a todo el público, porque por ahí las redes sociales son de gran ayuda, pero había mucha gente que por temas de edad o porque no son de usar las redes sociales, no era conocido, no nos conocían. Entonces decidimos apostar por esta oportunidad para ver cómo sale. Bien, bueno, ¿qué encuentra la gente en el TUCU? Y encuentra variedad de mates, de yerbas, bombillas, termos, tablas, para asado, grilleros, una gran variedad y más que nada todo relacionado al mate y a la parrilla. Bien, bueno, productos argentinos y también no solamente para la casa de uno, sino una buena oportunidad para regalar. Exactamente. Como dice la otra dueña de este negocio, por ahí el regalo para el hombre es bastante complicado, entonces muchos de estos productos le pueden servir. Bueno, ¿dónde los encuentra la gente? ¿Dónde está ubicado el local? Y, bueno, también por redes sociales van a seguir allí respondiendo. Exactamente. El local se encuentra en la calle Mitre, al 363, entre Alcina y Lianfunes. Así es. Así que estamos haciendo horario de 8 a 1 y por la tarde estamos haciendo de 3 a 7 y media, 8, por ahí hasta donde se pueda. Bueno, todos invitados entonces a conocer el lugar y a deleitarse con estas cosas tan lindas. Exactamente, por supuesto. Seram in Venice.